Mi nombre es Daniel Guzmán, director del Centro Médico de Especialidades Villatapia, Sucursal Cayetano Hermosén, ofreciendo los servicios de sonografía general, laboratorio clínico con máquinas automatizadas, rayos X, una unidad para la observación de los pacientes que así lo ameriten, afiliados a las diferentes aseguradoras de riesgo de salud. Nuestra unidad de emergencia va a servir las 24 horas del día, con ambulancia bien equipado para transportar a aquellos pacientes que así lo necesiten a los centros de segundo y tercer nivel de atención.